Música Me gustan llamas. Llamas son muy magníficas. Llamas tienen mucho pelo. Llamas son muy magníficas. Me gustan llamas. Llamas vive en México. Eso es porque llamas son muy magníficas. Mi presentación es para ¿Por qué tú necesitas visitar Italia? Italia está en Sudamérica y tienes tacos rojos. También tienes cocodrilos y muchos lápices viven en Italia. Y los lápices corren en el bosque de Italia. Eso es porque tú necesitas visitar Italia. Yo tengo un lápiz. Abajas asanas no son malas. Solo quieren defender. Abajas asanas se ven como abajas no la. ¡Gracias! 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 Esto es mi árbol. No jod. No man en el carro camina. Vamos a ver si tú ne metas no las cosas. ¡Usa menos agua! ¡Apata la plus! ¡Aplausos!